Con el reconocimiento a los trabajadores del gobierno estatal por su trabajo y dedicación, el gobernador Guillermo Padrés presidió los festejos del Servidor Público 2010 en su 28 edición. El mandatario estatal indicó que el nuevo Sonora busca una transformación profunda y estratégica de la administración pública mediante un gobierno innovador, moderno, eficiente y, sobre todo, profundamente ciudadano. Y hacia esa meta debemos avanzar en actitud todos los días. Acompañado por Luis Antonio Castro Ruiz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, el Ejecutivo dijo sentirse orgulloso por la planta laboral que día a día contribuye a consolidar un nuevo modelo de gobierno centrado en el ciudadano. En lo que es considerada la fiesta anual de los trabajadores del gobierno estatal, el gobernador Padrés expresó el respeto y aprecio hacia cada empleado por su trabajo, dedicación y su profundo amor al Estado de Sonora. Como gobernador, dijo sentirse orgulloso y agradecido por el trabajo ejemplar de todos, a los que la sociedad sonorense este día los reconoce, porque realizan una actividad útil y de excelencia. Sonora requiere de servidores públicos que sean capaces de ponerse en los zapatos de la gente, que sean capaces de asumir en el lugar de cada sonorense y que en consecuencia actúen con responsabilidad y compromiso social. Los desafíos que enfrentamos no solo reclaman dedicación, profesionalismo y eficacia en las tareas encomendadas, sino también, y yo diría fundamentalmente, una elevada ética y sentido de responsabilidad. Lo que buscamos consolidar es un gobierno que sea facilitador y promotor de la competitividad del Estado y en esa tarea que ustedes, sin duda alguna, son la pieza fundamental. Lo que queremos hacer a través de una transformación profunda y estratégica de la administración pública es que nos permita desplegar un nuevo modelo de gobierno centrado en el ciudadano. Un gobierno innovador, moderno, eficiente y sobre todo, profundamente humano. A todos ustedes, muchas, pero muchas gracias y muchas felicidades. Sigamos adelante, cada quien en la tarea que le corresponde, haciendo nuestro trabajo con alegría y eficacia. Nos convoco pues a que trabajemos unidos, con la misma misión, con la misma misión. Y esa es de construir un nuevo sonora. Un nuevo sonora que tenga las herramientas y la calidez humana para poder ser competitivo.